Bajar la calidad del servicio de buses y llevar a la quiebra a las empresas autobuseras son parte de las consecuencias que mencionan 21 diputados en oposición a la nueva metodología de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Desde el año anterior, los autobuseros critican la metodología aprobada el 25 de febrero del 2016 para fijar las tarifas de los pasajes, en su mayoría a la rebaja. Costa Rica tiene la flota más joven a nivel latinoamericano, a pesar de que la ley establece que la antigüedad de las unidades es de 15 años, nosotros tenemos un promedio de flota de 7 años de antigüedad. Por supuesto que hay que generar mejoras, estos son promedios de la totalidad de las inversiones que realizan las empresas, pero sí hay que concientizar a todas las empresas de la necesidad de hacer esos cambios de unidades, pero no lo podemos hacer en este momento por tal y cual está planteado el modelo. El Comité de Crisis del Sector Transporte agrupa a las seis cámaras de autobuseros del país, critican que la nueva metodología no reconoce los gastos de mantenimiento durante el primer año para las unidades nuevas. Una aplicación de una empresa típica que tiene una flota de 70 buses año 2011, pues el modelo le viene a dar una tarifa de 195, pero si usted sustituye esa flota por unidades 2017, la tarifa es mucho menor, alrededor de 145 colores. Entonces, evidentemente, esto desincentiva la inversión y lo que va a generar es que la flota del país se envejezca. 21 legisladores enviaron una carta a la Arecep en oposición a la metodología que por el momento solo se le ha aplicado a la empresa autotransporte Sesmac, que opera al este de la capital, y la nueva modificación fue una rebaja en las tarifas. Hasta el momento no hemos tenido respuesta, estamos esperando que Arecep deje frenado el tema de las tarifas, del nuevo modelo tarifario que tiene para los autobuses, porque se ha podido comprobar que este nuevo modelo viene en detrimento de todo el sector. La Arecep contrató un estudio del Programa de Desarrollo Urbano Sostenible de la UCR para determinar la demanda real de pasajeros de 20 rutas de autobús de San José y de Cartago para ajustar las tarifas de acuerdo a la nueva metodología.